Yo no voy a cambiar El tiempo pasa y no puedo avanzar Tengo que andar, no seguir así Te voy a afrontar y llegar hasta ahí Lo último que vives es la muerte Y aunque tengas suerte y seas muy fuerte Ella vendrá a verte y cabrá después de nada Tú mira al frente y vigila tu espalda Todo mata, el tiempo mata Presiento que el viento va a venir de cara Has de creer en lo que puedes ver Y no dejar incógnitas de lo que puedes ser Mejor tarde que nunca dicen copardes Viernes por la tarde, mejor no volver Mejor desaparecer del mapa Mañana ya veremos qué pasa Seguro que las sábanas se engancharán Otro día más aquí sentado Miras el reloj y con descaro te das cuenta Que la vida es un regalo La vida es única e intransferible Quizás es la única experiencia que jamás asimilé Por eso ando sensible Este tren no para Engánchate a mi mano, sube y ríe Dime que el ayer no existe Porque si no querré volver Y conocer lo que antes fuiste Es así observar y ver lo que no vi No siempre la ignorancia me hace más feliz Ya desaprendí eso de sufrir por mí Porque no sirve de nada el no hacer nada Tampoco sirve de nada empapar la almohada Y para qué continuar con la charla Piensa que si quieres puedes Y entenderás otra cosa al cantar Yo quisiera volar para encontrar bien libertad Si será no escuchar y olvidar el ruido de tic-tac Quisiera despegar, desaparecer en un vistazo Aunque no puedas cambiar, el tiempo va a pasar Puedes aprovechar, seguir y madurar Así podrás vivir con más intensidad Y no dejar pasar la oportunidad Solo soy un invitado hostil por accidente De la tierra que piso, no somos diferentes Muéstrame el permiso, residente, que lo quemo No me quedan lágrimas que apaguen el fuego Creado por las máquinas, las fábricas El ego de las páginas Cuando el corazón te arde Es demasiado tarde para un loco Que todo le parece igual y solo Quiere noches de bohemia Cansado de los días que son copias Unos de otros, tengo fotos de mañana Y algo destemido de saber lo que voy a hacer Pero no saber cambiarlo Escribo poemas para mí, para los demás Para quien tenga problemas Piensa que no vale la pena Y nada duele tanto que tener lo que tenemos Y no valorarlo No puedo tocarlo, con verlo no basta Sufro la presión de las siete hasta las tantas Mátame mañana, solo queda nostalgia Días fotocopias que no dejan que sonría Mira, camino despistado entre robots Esclavo del dolor y el amor me deja frío No levanto el ánimo para salir de casa La gente cercana pregunta qué me pasa Y nada, siempre la misma cara Palabras que matan a las tantas Sobre hojas blancas ya no quedan ganas de más Pasan las horas, cada rayada mata Otra vez a solas Mañana será igual si no hago nada La cama me reclama, pero voy a darle largas Mañana será igual si no hago nada Y nada son problemas cuando les plantas cara Aunque no puedas cambiar El tiempo va a pasar Puedes aprovechar, seguir y madurar Así podrás vivir con más intensidad Y no dejar pasar la oportunidad Si yo no voy a cambiar El tiempo pasa Y no puedo avanzar Tengo que andar Seguir así Debo afrontar Y llegar hasta ahí Tengo que andar No seguir así Te voy a afrontar Y llegar hasta ahí Si o no Voy a cambiar Si o no ¿Qué va a pasar?